Este es grabando un video, bueno pero vamos a dejar que lo cuente uno de los amigos de la casa, ya tu sabes Beba Él está aquí con nosotros, así que vamos a invitarlo, Nicky Jam, muy buenas noches Muy buenas noches, buenas noches, saludos a todo el mundo, saludos malcriados, estamos aquí activados, medallos, traigo De verdad que sí, oye, te quedaste por medallos, tu segunda casa Estamos aquí, estamos aquí en Medallos, que Medellín se ha convertido en la segunda base a nivel mundial Y tú sabes que antes uno tenía que salir de Puerto Rico para salir para el mundo, pero aquí Medellín ya es toda una base Se hacen muchas cosas desde aquí, aparte de que me gusta mucho el trato de aquí, del Paisa, de la gente de aquí Y trabajo mucho por acá, tú sabes cómo va De verdad, de verdad, que bien feliz, bien contento, piensas en mí, se ha convertido En Colombia, en un palo, como diríamos en Puerto Rico, verdad Dando mucho de qué hablar, después con el video y todo lo que ha hecho Impulsando este nuevo tema Piensas en mí, algo diferente, Nicky, no es algo que a lo mejor no habíamos sentido anteriormente ¿Qué te dio con hacer una canción así? Porque es totalmente diferente Bueno, piensas en mí, es una de esas canciones que uno escucha el ritmo y uno pues simplemente ni escribe Simplemente me dejé llevar por el ritmo y la tonada que me salió fue eso O sea, me pusieron el ritmo, me enamoré del ritmo y ahí saqué el corito Yo ni lo escribí, o sea, este color me salió solo Y son de esas canciones que tú sabes que tan pronto tú las escribes Tú dices, esto le va a gustar a la gente, va a ser un éxito Está por aquí número uno, estuvo número uno en Bogotá En la emisora grande en Rumba, número uno en Bogotá casi por casi un mes Este, y en muchas, en Honduras está, está, estuvo casi número 5 entre los top 10 Este, y en muchas partes del mundo el tema está dando bien duro El video se hizo aquí en Medellín La canción me ha gustado mucho y aparte de que creo que volví a mis raíces Mucha gente decía, Nicky, queremos escuchar esa voz tuya Como cuando tú cantabas más melodía en vez de tanto, 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 tanto chanteo agresivo Y pues con ese tema lo hice así Bueno, Nicky, te encuentras grabando un video musical Me acaban de decir la gente de Agar Producciones Me acaban de decir que está grabando un video Estaba grabando un video Cuéntame, ¿de qué se trata este video? ¿Qué te parece que te gusta? Yo he hecho un video con un muchacho que se llama Black Dario Uno de los talentos que están subiendo como de espuma aquí en Colombia Y pues ya tú sabes, uniendo a Puerto Rico con Colombia No se me moleste ninguno de los otros países Porque también estamos uniéndonos con muchos países México, Venezuela, Argentina, Panamá, Guatemala, Honduras Todos los países Queremos hacer música con todos los cantantes de todos los países Porque de eso se trata, unir las mayas Pero ahora, pues en este caso, pues estamos trabajando con este muchacho de aquí en Medellín Y la canción está bien buena y yo sé que le va a gustar a mi gente La canción se llama Tú eres la que me gusta Tú eres la que me gusta Ella Ella, rayete O sea que de los cuernos ya vamos con la que te gusta Exacto, estoy explicando por qué me gusta ella Tú eres la que me gusta Tú formas de bailar, tú me pones bien loquito Oye, Nicky Hablando Es que tengo una canción aquí Tengo una canción de fondo de trío Y se me hace difícil cantar reggaetón encima del trío Oye, rapidito, rapidito Hablando de juntes, Nicky Hablando de juntes Vamos a hablar tú y yo seriamente, mi hermano Porque usted ya es de eso ¿Cuáles son los rumores estos que ya se grabaron? No uno, pero dos temas con Daddy Yankee Son tres temas ¡Ay, santo, Dios! Me voy de party Que va a ser un éxito Estoy 100% seguro que va a ser un éxito El tema viene bien duro a matar Tenemos dos temas que son para la calle Que las vamos a tirar para la calle Pero el tema de Prestige sale en noviembre Va a ser un junte para la historia Yo sé que mucha gente está... Yo llevo esperando ocho años para hacer este junte Y ya estamos listos ya para eso Así que yo sé que le va a gustar a la gente Yo fui pan de Yankee con la humildad Y pensé que íbamos a hacer un tema Y el señor me dijo Nicky, vamos a hacer tres temas Tú sabes que me volví loco Y hasta mis hijas se volvieron locos Porque hasta mis hijas querían ver su unión Así que ya tú sabes Te va a ser un junte para la historia Y estoy bien contento, bien agradecido Yo sé que tú me lo decías también Malcriado Tú me decías Nicky, eso viene ya mismo por ahí Así que cuando ya tuviste los rumores Yo sé que tú me subaste por el placer Muchachos Tú sabes que me llamaron de Puerto Rico Rápido Mira, Nicky está en el estudio Que está grabando con Yankee Y yo, pero ¿cómo va a ser? Espérate, déjame averiguar esto Incluso yo tengo... Yankee es bien serio con eso Y Yankee me dijo Nicky, vamos a crear el tú Vamos a hacer algo bien chévere No vamos a quemarnos Vamos a salir con toda la publicidad que he cantado Si yo por respeto al hombre Pues no he soltado fotos ni nada Me he mantenido con paciencia A veces uno se desespera Y quiere soltar la foto Para que la gente vea Pero tú sabes, estoy tranquilo Y respetando al hombre Porque yo sé que el tipo Lo que el tipo quiere hacer Pero no fue culpa tuya Pero mira, Nicky No fue culpa tuya Tú lo querías mantener en secreto Pero malcriado como siempre Metiendo la pata Sí No, malcriado Pero tú sabes que eso es lo tuyo Papi Eso no es culpa de nadie Eso es tu trabajo Estás haciendo tu trabajo Papi Y sabes que eso no sale por ahí Ojalá todos lo entendieran Ojalá todos lo entendieran Oye, Nicky De verdad De verdad que estoy súper contento Yo también me acuerdo Cuando te dije Pero no se me olvida Tengo el tema de Jay Álvarez Se llama tu primera vez También que va a ser un palo Wow Jay Álvarez y Nicky Jam Sí, papi Jay Álvarez y Nicky Jam El tema se llama tu primera vez Para todas esas mujeres Que se acuerdan de su primer hombre Con ese tema Se van a acordar Y va a ser un palo Mi gente Wow, Beba De verdad, Beba Que estoy súper contento Mira Nicky nos está llamando Desde Colombia Así que esta entrevista Tiene que ser Más o menos rapidita Pero de verdad De verdad Estoy súper súper contento De que tú puedes estar aquí Con nosotros Mira, Beba Te digo la verdad El hombre Le dije Mira, vamos a entrevistarte Yo creo que es hora De que te hagamos una entrevista Este Y bueno Mira la gente La gente se está volviendo loca En el internet Han tuiteado Yo creo que Yo creo que el Twitter El timeline de Nicky Ahora mismo Ya no sabe ni qué hace el Nicky Con el timeline El Twitter me ha tirado Y quitamos A Pring En mi Facebook De Chile Que es mi socio Quiero enviarle un saludo También A los de Bogotá Y a todos mis fans De Bogotá A mis fan clubes De Medellín Gracias A Pring También De Chile Que es mi socio El que me corre El Facebook De la fan Gracias a la fan club De Medellín Gracias a mi gente De Chile A todos Los quiero mucho México Santo Domingo Venezuela Panamá Toda la gente Que están pendiente Toda la gente Que me han apoyado Durante toda mi trayectoria Y yo sé que hay mucha gente Que están contenta Porque saben que Nicky Ya viene bien duro Estoy en forma Estoy en shape Baje de peso Estoy nuevo Canciones con cantantes Que están rankeados Vengo duro Pero positivo Humible Con mucho corazón Para mi gente Mucho cariño Un hombre más maduro Un padre de hijos Tú me entiendes Otra cosa Si, si Ya no es el mismo Nicky Jan Que conocíamos Que salía en fotos De revista Con Mejor me callo Mejor me callo No, no Claro, no Claro No, no Pero Tienes razón Papi Un hombre más duro Papi Era un chamaquista Hacía cosas mal Pero tú sabes Que todos tenemos Que pasar por esa Uno no se puede arrepentir De lo que hizo Uno tiene que arrepentirse De lo que uno no hizo La vida es una Nicky La vida es una Y tú Te la has sabido vivir Como tú has querido De verdad Que eso es algo Que uno hace La vida A veces cometemos errores Pero Al final de cuentas Somos quienes somos Y nadie puede cambiar Nuestro pasado Nuestra historia Verdad Bueno mi hermano De verdad De verdad Para mi es un honor Quiero que la gente sepa Que pueden seguir a Nicky Jam En Twitter A través de Nicky Jam PR Es así de fácil Nicky Jam PR Ese es el Twitter Oficial de Nicky Jam Oye Nicky Algún mensaje Positivo Para esta gente Ahora mismo En Puerto Rico Tú que estás en Colombia Y en Nueva York Que ahora mismo Un temblor 5.8 Donde está la deuda 360 Que gracias a Dios No le pasó nada Pero Algún mensaje El único consejo Que yo voy a dar Es el único consejo Que sale de mi corazón Yo voy al azar Yo soy una persona Que no voy a pensar En el futuro Yo pienso en el día Y me disfruto el día Si tienes a alguien Al lado tuyo Ámalo como nunca Bésalo como nunca Si tienes a tu familia A tus hijos Dale el cariño Que le tienes que darle Uno nunca sabe Lo que va a pasar mañana Deja de estar pensando En el futuro Y vive la vida Y disfrútate la vida Que solamente uno Y la vida es bien corta Mi gente Esa es así Oye Beniqui Pero antes que te vayas Quisiera que nos regales A mí Tanto también Como tú fanaticada En Latinoamérica Un cantito en vivo De lo que es Piensas en mí A la vez Se dice así Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás En la camisa Piensas en mí Y tú duermes Con el pensamiento De lo que te hacía a ti Que no me importa Que tú estés con él Mami Vente aquí Pa' hacerse así Mi Twitter Mi Twitter Mi Twitter Niki Y ya en PR Tú sabes cómo va Malcriado Un abrazo a ti Usted sabe que usted es de la familia Y siempre tú y yo Nos hemos llevado Siempre hemos tenido cariño A fuego De verdad que sí Oye y antes que te vaya Enviarle un saludito a Alberto Que yo sé que estás por allá Haciendo un par de cosas Con él también Saludos Saludos Alberto Venimos con un tema duro Que se llama Es el amor También Que es tremenda canción Yo sé que le va a gustar a la gente Así que ya tú sabes Pendiente Que lo que viene por ahí Es duro Mi gente Un abrazo Los quiero Yo me lo bendiga Malcriado Un abrazo A usted mi hermano Y a la consulta Que está con tú ahí también Eso La veo a 360 Bueno Mi gente Gracias Niki Gracias un millón Oye ese fue Niki Jam Desde Medellín Colombia Aquí En exclusiva radio Donde sonamos primero Los temas que hoy Son éxitos Y esto es lo nuevo Alberto Styling Junto a Niki Niki Jam Lo escuchas aquí Primero y después En las demás